Y es que estoy cansado de esperarte, cansado de pensarte Cansado, tan cansado que no puedo más Y hoy espero que el destino se vuelva tu enemigo Y cambie tu camino y te duela más Y estoy cansado, enamorado, cansado, ilusionado Cansado, tan cansado que no puedo más Y estoy cansado de entenderte, cansado de no verte Cansado, tan cansado que no puedo más Y tú, ya no eres lo mismo Se me ha hecho difícil Tratar de conquistarte, dime la verdad Y ya, ya no guardes secretos Fallaste en el intento Y ahora dices lo siento, dime la verdad Y hoy no sé cómo hacerle Para olvidarte Me desespero, dime la verdad Estoy cansado de esperarte, cansado de pensarte Cansado, tan cansado que no puedo más Y hoy espero que el destino se vuelva tu enemigo Y cambie tu camino y te duela más Y estoy cansado, enamorado, cansado, ilusionado Cansado, tan cansado que no puedo más Y estoy cansado de entenderte, cansado de no verte Cansado, tan cansado que no puedo más Y hoy no sé cómo hacerle Para olvidarte Me desespero, dime la verdad Y hoy no sé cómo hacerle Para olvidarte Me desespero, dime la verdad Y estoy cansado, enamorado Cansado, ilusionado Cansado, tan cansado que no puedo más Y estoy cansado de entenderte Cansado de no verte Cansado, tan cansado que no puedo más Trae Emilio Como siempre Dios por ley Estoy tan cansado ya De esperarte Ahora quiero olvidarte